WOMI Cancer Center es la unidad de oncología de clínicas MI, clínica MI 3 Torres en Barcelona y clínica Mi Nova Alianza en Lleida. Nos encontramos en las nuevas instalaciones de la clínica de Barcelona. Han sido especialmente diseñadas para transmitir al paciente una sensación de cercanía y bienestar. En nuestro equipo de especialistas me acompañan el doctor Carlos Cabrera y la doctora Marta Suárez, la responsable de ensayos Teresa Alonso, Carme Arriol y Monse Toledo en la administración. Juntos sumamos 60 años de experiencia en el sector. WOMI es una unidad altamente especializada en el tratamiento integral del paciente oncológico, desde el diagnóstico rápido y preciso para ofrecer el tratamiento más indicado hasta el acompañamiento del paciente y el familiar de una manera cercana y personal. El propósito de WOMI es oferir una pensión personalizada y a través de la seva unitat de sets clínics participar activamente en la investigación de tratamientos oncológicos de nueva generación. WOMI 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 WOMI